ahora sí vamos a chequear los pajaritos aquí andamos ahora sí los esprinco aquí le llaman la tierra muerta porque todavía no hay nada sembrado si rastrearon toda la tierra ya pero no tiene nada sembrado ya voy a chequear los pájaros como este que está quedando muertos bien este ahorita voy a chequear este que está aquí este no avienta nada de agua avienta un poquito mira a veces le dan un golpe y se destapan a ver ahí está vamos a chequear todos los esprinco ahora los esprinco aquí andamos a los pájaros esprinco le llaman